Hola, mamá. Hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estés? Adam Johnson. Adam. Adam desapareció, ¿sabías? Sí, es algo común faltar a la escuela, pasa todo el tiempo. No sé si pusiste atención en la lista, pero no es el único que faltó. Estás loco. Él es mi hijo, Charlie, y ella es su novio. Hola, y él es Jerry, el nuevo vecino. Hola. Hola. Ahora, escúchame, hice una gráfica de las desapariciones. Este eres tú, justo en el centro, junto a su casa. No me gustaría decirte esto, pero ese sujeto, tu vecino... ¿Jerry? Sí, es un vampiro. Ese es un horrible nombre para un vampiro, ¿Jerry? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú siempre me observas. Yo siempre te observo. Tu mamá está un poco descuidada. Lo sé por su amor. Y tu novia... Uf, está en su punto. Tienes que cuidarlas mucho, porque hay personas muy malas a su alrededor, Charlie. ¿Qué es eso? Debo acabar con él, o él lo hará conmigo. Así tiene que ser. Charlie va a encontrarme. Espero que lo haga. Puedes oír eso. Es tu miedo. ¡Golpéalo! ¡Hazlo! ¿Qué? ¿Lo maté? Espero. Alza la cabeza, porque una estrella eres. Usa tu fortaleza, sabes quién eres. Papa said, knock them out. Yeah, I'm gonna knock them out. Papa said, knock them out. Come on. Just calling a comeback. I've been here for years. Rocking my pants, putting sockers in real. I'm gonna take this itty-bitty rock by storm. And I'm just in war. Pop. Oh, lo siento, lo siento. ¿Quiere que lo haga otra vez? Solo de tu línea. Aguarde. Aguarde. Dos happy feet. ¡Golpéalo! Happy feet, dos. ¡Es un cabrón! I see that it's been quite a while since your first consultation. What made you decide to take the leap today? A lot is going on in my life. I don't want to miss anything. When we're done, you'll have perfect vision. But you know what? My assistant's giving me an incomplete file. I'll be right back. Hold on. You're leaving? Is that supposed to be happening? Help me! You're not supposed to be here. You're supposed to die on that bridge. A lucky few survive a disaster. And then one by one, death comes for them all. Are you saying that we can't stop this? There's an answer for everything. It's kill. Or be killed. Nobody's safe. Oh my god. Oh my god. Charlie, ¿dónde está mi dinero? Tengo tu dinero, Bill. No voy a... Pero... No puedo oírte, Bill. Espera, Charlie, no entendí lo que dijiste. ¿Cómo era antes? ¿Como boxeador? Era el contendiente a vencer, el número dos en el mundo. Pero luego, las peleas cambiaron. Yo voy contigo. Claro que no. O me dejas acompañarte o buscas tus llaves en el drenaje. ¿Qué? ¿Viste? Estuvo cerca. Es muy necio. Esto no es un videojuego, es la vida real. ¡Que empiece la pelea! ¡No, no, no! Solo necesito dinero. Sabes que me agradas, pero... Eres muy mala apuesta. Olvídalo, Charlie. Ya no te queda nada. ¿Qué estamos buscando? Todo lo que sirva para armar un robot de pelea. Creo que es un robot entero. Nunca había visto un robot como ese. ¿Podrá pelear? Es un robot de entrenamiento. Puede resistir los golpes, pero al pelear causa poco daño. Su nombre es Atom. Llévalo a pelear. Sabes que volverá en pedazos, ¿verdad? ¡Oye, oye, oye, oye! Es más débil. Quedará hecho chatarra. Tú enséñale a boxear. ¿Es una broma? Tú sabes todo del mundo de las peleas. Necesita tus golpes, tus órdenes. No, no lo lograré. Yo sé que sí. Sé que cometí muchos errores con el niño. Ahora quiero hacer algo bien. ¡Gancho derecho! ¡Qué gran pelea! Recuerden su nombre. Atom. ¡Adom! Pronto dará de qué hablar. Solo trato de ver algo bueno en ti, Charlie. No es sencillo. Esto es lo único que importa. No ganaremos, ¿verdad? Hay que ver. I see a journey. A man. Crossing the sands. A knight. A warrior. Your paths Will merge Behold In despair Your new Master The Lord raises the souls Of the unspeakably evil You're sought to enslave All of Pyboris No man should live in chains Run from me And I will tear apart the monster finds you I will follow you to hell Help me! Hold it! ¡Suscríbete al canal! Una idea llena de criaturas misteriosas que habían vivido felices por cientos de años. Hasta hoy. Hola, pitufos. ¡Sálgame! ¡Serán sus hijos! Tendrán que escapar a un mundo que jamás se imaginaron. ¡San dos pitufos! ¡Miren! ¡Un artefacto de transporte rápido! ¡Por aquí! ¡Todos juntos! ¡No es mi cadera! ¡Muy pronto! ¡Somos amistosos! ¡No te dejes engañar por su ternura! ¡Now it's all over you! ¡Perdón! De todos los lugares posibles, esas criaturas mágicas vinieron a nosotros. Pitufi, exacto. Dejen de decir pitufi para todo. Pitufi, pitufo, pitufo. ¡No tienes por qué usar ese lenguaje, jovencito! De Columbia Pictures. De Columbia Pictures. Y Sony Pictures Animation. ¡La persecución! Amuflaje. Comienza. Tengo 546 años. Ya estoy viejo para esto. En la primera auténtica. Según mis cálculos, los perdimos. ¡Abajo! Aventura en 3D del año. ¡Vuelve aquí con mis pitufos! ¡Vamos, pitufos! ¡Vamos, pitufos! ¡Vamos, pitufos! ¡Venga, él se lo llevó! ¡No abandonamos a ninguno! ¡Estás en un grave pitufelío! ¡Pitufibundo! ¡Llegao el fuego! Los pitufos. ¡La, la, 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 la! ¡Qué alegre canción! ¡Está! ¿No les parece esa canción solo un poco irritante? Para mí es irritante. También en 3D. ¿Qué es esa cosa? Dice, ¿quieres ser mi... ¿Quieres ser mi esposa? No. ¿En serio? Sé que no debería molestarme que trabajes en el zoológico, pero... En realidad, sí. ¿En serio? Cinco años después, el cuidador de animales más devoto del mundo... Vendona, me quitaré del sol. ...tendrá una segunda oportunidad. Espero que mi presencia aquí no te incomode mucho. No estoy incómodo. Estoy tan cómodo. ¡Ay, Dios mío! No, está bien, la sacaré. ¡Ay, Dios está atrapado! Oye, ¿y qué tal te ha ido? Tengo que dejar el zoológico. Ahora, los animales del zoológico Franklin Park... ...tendrán que hacerlo inimaginable. Griffin, tenemos que hablar. ¡Ay, qué tonto! ¿Desde cuándo pueden hablar? A ver, si hoy es martes, desde... Siempre. Eres el mejor cuidador de todos. No queremos que te vayas. Si nos haces caso, te enseñaremos a conquistar a la chica. ¿Creen que debo invitarla a salir? No, no, no. No seas tan atrevido, don Juan. ¡Tienes que liberar a tu oso interior! ¡No, no! ¡Bruje! ¡Sí, eso es! ¡Ya entendiste! Hola. ¿Te puedo hacer una pregunta? La que quieras. ¿Ese Fridays es tan increíble como dicen? Sí, bastante. ¡Rena, reena, reena, reena! ¡Estás loco! Kevin James. Lo mejor para atraer a una hembra es que te vean con otra hembra. ¿Sabías que las águilas hembras se sienten atraídas hacia los machos que vuelan más alto? ¡Vamos! ¡No! ¡Inventa! El guardián del zoológico. ¡No, no, no, no!